Y volvemos, claro, le damos las gracias por estar en la sintonía de nuestra emisora de este programa Al Caer el Día y como siempre, como siempre en los momentos de salud que nos ofrece la prestigiosa clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, pensada en ti y al alcance de todos nosotros. Hoy vamos a hablar con nuestra amiga nutricionista María Ignacia Fernández Ferrario, integrante del Centro de Metabolismo de la Clínica Clever Salud. Esto es para conversar, para hablar sobre un tema muy interesante, muy importante y lleno de beneficios para nuestra salud. Hoy nos referimos a los alimentos fermentados. Hoy con María Ignacia le vamos a pedir que nos explique qué son estos alimentos, cómo actúan en nuestro organismo y por qué son tan recomendados, sobre todo para mejorar nuestra salud intestinal y agreguemos el bienestar general. ¿Cómo está María Ignacia? Un gusto de tenerla nuevamente en el programa. Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos listos y preparados para hacerle varias consultas de un tema que es muy importante, sobre todo para nuestro organismo, el poder de los alimentos fermentados, los beneficios para la salud. Lo primero, María Ignacia, preguntarte, a ver si nos puedes explicar qué son los alimentos fermentados. Bueno, los alimentos fermentados son alimentos que pasan por un proceso de fermentación, donde ciertos microorganismos como las bacterias, las levaduras, hongos también, descomponen ciertos componentes de este alimento, como los azúcares o los almidones, y los convierten en estos pequeños compuestos que son un poco más fáciles de digerir para nosotros. Este proceso se usa, por un lado, para conservar los alimentos, se usa desde hace miles de años, y también aumenta el valor nutricional y mejora, según ciertas personas, el sabor y la textura. María Ignacia, una pregunta, ¿cuándo se produce la fermentación? Va a depender de cada tipo de alimento. Hay ciertos alimentos fermentados que se demoran menos tiempo, y otros que se demoran un poquito más. Va a depender de cada alimento. Por ejemplo, el yogur, que es el clásico alimento fermentado que todos conocemos y que todos hemos probado, tiene un periodo de fermentación mucho menor a otros alimentos, como el chucrut, por ejemplo, que demora semanas en fermentar. Perfecto. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos leído también, en lo que está explicando María Ignacia, desde hace mucho tiempo se ha consumido alimentos fermentados, ¿cierto? Pero digamos que en los últimos años la ciencia ha descubierto que son poderosos aliados para nuestra salud digestiva, María Ignacia. Así es. Bueno, principalmente se usaba para conservar, como te decía, los alimentos, pero así se ha demostrado que si tiene muy buenos beneficios, mejora la digestión de los alimentos, aumenta la absorción de ciertos nutrientes y fortalece también el sistema inmunológico. Para todas estas enfermedades también autoinmunes es súper, súper recomendado. Claro que sí. ¿Todos los alimentos fermentados tienen probióticos, María Ignacia? Sí. Todos los alimentos fermentados, porque los probióticos, bueno, probióticos como tal, según lo define la ciencia, serían solamente los suplementos. Pero lo podemos hablar como un alimento probiótico, que en el fondo tiene estos microorganismos que aportan a nuestra microbiota intestinal y ayudan a mantener un equilibrio saludable de las bacterias en el intestino. En el fondo como que luchan, por así decirlo, con las bacterias malas. Claro. En ese sentido, María Ignacia Fernández está conversando con nosotros, nutricionista del Centro de Metabolismo de la Clínica Clever Salud. Al hablar de esto de los microorganismos, son microorganismos naturales, ¿no es cierto?, que tenemos, pero ¿se le pueden añadir intencionalmente para entrar en contacto con lo que tú decías, los azúcares del alimento? ¿Cómo añadir qué cosa? ¿Caso se pueden, los microorganismos, que son algunos naturales, o también pueden ser añadidos intencionalmente para entrar en contacto con los azúcares del alimento? No, generalmente se utilizan los mismos microorganismos de cada alimento. Hay cierto, por ejemplo, el yogur de pajarito, que es un clásico que mucha gente conoce, que se utiliza hace muchos años. El yogur de pajarito sí es un alimento fermentado y donde, claro, nosotros usamos los pajaritos, que son estos como, en el fondo son levadura, hongo, y nosotros le añadimos la leche entera, y ellos trabajan, ¿cierto?, produciendo esta fermentación, pero en el fondo lo que nosotros estamos utilizando ahí son los mismos microorganismos de leche, en el fondo de la leche entera. Claro. María Ignacia, a ver si volvemos a... ¿Nos puede decir estos ejemplos de los más comunes de los alimentos fermentados? Claro, el más común o el más conocido del yogur, que todos conocemos y que todos lo hemos probado. Ahora sí, es importante que el yogur como tal, que muchas veces uno encuentra en los supermercados y todo, no necesariamente un alimento fermentado, hay que estar bien atento de leer bien los ingredientes, y que tenga cepas del lactobacillus, que es el microorganismo que nosotros necesitamos en el yogur, el probiótico. El kéfir, que es el yogur de pajaritos, que también es bien conocido y que se puede hacer en la casa. El chucrut, también. La kombucha, de otra, que es un fermentado de té. El chucrut es un fermentado de repollo, que se le puede utilizar distintas, se puede ir variando con distintas otras vegetales. El kimchi, que también es un fermentado con hoja de repollo un poquito más grande. Y también están los encurtidos, que son, por ejemplo, el pepinillo, que también es bien común. Esta cebolla, cebolla, perla, chilitita, todo eso también forman parte de los fermentados. Perfecto. María Ignacia, ¿es efectivo que no todos los alimentos y bebidas fermentadas son 100% saludables o aptos para cualquier persona? Claro. Por un lado, bueno, están los alimentos fermentados que terminan en alcohol, por ejemplo, como es el vino, la cerveza. Todo eso, por un lado, tiene su lado saludable, que sería la parte de que en el fondo son fermentación. Pero, por otro lado, tiene el alcohol, que en el fondo, en grandes cantidades, es dañino para la salud, por un lado. Y, por otro lado, todos esos alimentos fermentados, como los que estábamos hablando, para las personas que están inmunodeprimidas, como personas, por ejemplo, que están recibiendo una terapia, una quimioterapia, por ejemplo, o que recibieron hace poco un trasplante de algún órgano o alguna enfermedad autoinmune bien grave, la verdad es que hay que tener precaución con estos alimentos fermentados, ya que igual puede haber más riesgo de algún microorganismo, por alguna infección por estos microorganismos. Sin embargo, son inocensivos para la mayoría de la población y son mucho más beneficiosos que otra cosa. Claro. Contemos a los auditores. María Ignacia Fernández Ferrario es integrante del Centro de Metabolismo de la Clínica Clever Salud. Bueno, en este centro hay un equipo multidisciplinario, María Ignacia, que está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad. A ver si nos cuenta un poquito de eso. Así es. Bueno, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, trabajamos con médicos especialistas en sobrepeso y obesidad, trabajamos con, tenemos dos psicólogos también especialistas y somos dos nutricionistas también, y como equipo tenemos varios programas y uno de esos es el programa para la obesidad y metabolismo, donde trabajamos, acompañamos a los pacientes a hacer un cambio en su estilo de día a largo plazo. La idea es enseñarles a cómo comer, ayudarnos nosotros, adaptarnos a su rutina, a sus horarios, a sus gustos también, que es muy importante, y en el fondo ayudarlos a hacer un cambio que realmente sea sostenible en el tiempo. Claro, y lo importante, María Ignacia, es la resolución de la enfermedad, y sobre todo ustedes están con la meta y la idea de mejorar la calidad de vida de cada persona. Así es, y así lo hemos visto también en los resultados. Qué bueno, eso es lo más importante. Volvemos a este tema que nos convoca, que estamos hablando de los alimentos fermentados. Estábamos hablando, María Ignacia, acerca de los beneficios entre los alimentos fermentados y sus beneficios, y tú nos hablabas del yogur, por ejemplo, ¿a qué se asocia este beneficio? Generalmente, el mayor beneficio es directamente promoviendo la salud digestiva. Por ejemplo, hay personas que tienen ciertos trastornos digestivos, como el síndrome del colon irritable, que es muy común, o, por ejemplo, para personas que tienen ciertas intolerancias a nivel intestinal. Y estos alimentos fermentados pueden ayudar a, en el fondo, equilibrar esta microbiota intestinal, promoviendo la salud digestiva y promoviendo un equilibrio dentro de este microbioma intestinal. María Ignacia me pregunta si esto ayuda a la intolerancia a la lactosa y mejora la digestión. Claro, por ejemplo, en personas que son intolerantes a la lactosa, normalmente leche como tal no pueden consumir o si consumen no les hace bien. Pero, por ejemplo, al consumir un yogur, realmente yogur, como decía antes, que realmente tenga las cepas que debe tener, estos microorganismos se comen en el fondo, la lactosa descompone la lactosa y una vez que la persona la consume, ya habiendo pasado por este proceso de fermentación, la lactosa ya va a estar completamente digerida. Entonces, va a ser una muy buena forma de consumir este alimento sin tener esa sintomatología de la intolerancia a la lactosa. Es decir, que esto tiene muy bajo el nivel de la lactosa, el yogur, por eso es que es beneficioso, tiene esos beneficios. Claro, es mínima, es mínima, porque ya los microorganismos consumieron la lactosa, ya la degradaron, entonces ya hicieron el trabajo por nosotros, entonces cuando nosotros lo consumimos, ya está completamente fácil de digerir, sobre todo para las personas que son intolerantes a la lactosa. Perfecto. María Ignacia Fernández, integrante del Centro de Metabolismo, ella es nutricionista, está conversando a esta hora aquí en la Radio Rancagua. A ver si, María Ignacia, aquí nos están preguntando cómo se hace esto del proceso de fermentación de manera segura en la casa de un alimento. Claro, primero, lo más importante es mantener la higiene, porque como estamos hablando de microorganismos vivos, como bacterias, levaduras, es importante que vamos a mantener una muy buena higiene de los frascos que vamos a utilizar en la casa, los utensilios también que vamos a utilizar y asegurarnos de que esté todo completamente, cuando empecemos a hacer las distintas técnicas, ¿verdad? Porque cada alimento fermentado tiene su propia técnica, es importante que no dejemos espacio para que ingresen microorganismos del ambiente, porque eso puede contaminar nuestro proceso. Entonces eso es muy importante, la higiene por un lado, y seguir las diferentes instrucciones, como decía antes, hay ciertos alimentos que tienen un tiempo de fermentación y hay otros que tienen un tiempo mayor. Entonces, cada uno hay que investigar e informarse bien sobre qué alimento quiero hacer. Perfecto, y también este proceso de los yogurts, tú lo dijiste María Ignacia, que se hacen en casa, también tienen un cierto trabajo, un cierto proceso. Claro, por un lado está el yogurts común y corriente, que existen estas yogurteras, no sé si las conocen en la casa, pero que son estas maquinitas que mantienen en cierta temperatura ideal para el crecimiento de los microorganismos, entonces se hace súper simple, se usa leche entera y un yogur que tenga las cepas, esto se mezcla, se pone en esta yogurtera que se deja más o menos unos 12 horas funcionando, y la yogurtera básicamente lo que hace es mantenerla en esa temperatura ideal, que son 42 grados, para que se crezcan en el fondo estos microorganismos, y después del otro día ya se deja enfriar y eso se puede consumir y queda muy rico ese yogur. Entonces, siempre, cada frasquito tiene que ser bien higienizado para que no haya crecimiento de alguna otra bacteria. Ese punto es bien importante, María Ignacia, la higiene para realizar estos procedimientos. La higiene, y bueno, en el caso de los yogurts de pajaritos, por ejemplo, que también es como bien común, hay mucha gente, por ejemplo, en el campo se usa mucho, y que son súper saludables para la microbiota intestinal. El yogur de pajaritos tiene ciertas cosas, por ejemplo, hay que utilizar cuchara de madera, por ejemplo, no de metal, porque el metal elimina los microorganismos. El colador también tiene que ser de plástico y no de metal. Entonces, ahí también hay ciertos cuidados para el yogur de pajaritos. Perfecto, lo entendimos claramente, María Ignacia. Mire, hace algunos minutos hablábamos de los probióticos, los productos fermentados. Aquí me preguntan, estos ayudan a la depuración del colon y el cuerpo en general. ¿Por qué sucede esto? Lo que hacen es que aportan microorganismos buenos al intestino. Entonces, el intestino tiene un microbioma que es, en el fondo, que tiene un montón de microorganismos entre bacterias, levaduras, hongos también. Y al nosotros consumir ciertos alimentos que ya vengan con estos probióticos, por así decirlo, con estos microorganismos como los alimentos fermentados, estamos aportando riqueza, en el fondo, a nuestro microorganismo, a nuestro microorganismo. Y eso le deja menos espacio a los microorganismos malos, por así decirlo. Entonces, de esa forma, nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, en el fondo, la barrera intestinal. Y eso ayuda a formar, en el fondo, una barrera intestinal mucho más fuerte, mucho más poderosa frente a ciertos agresores, al día a día, o que bebemos también al día a día. María Ignacia, ¿hay diferencias entre los probióticos en suplementos y los presentes en alimentos fermentados? Sí, de hecho, bueno, científicamente, los probióticos como tal, son solamente los que vienen en suplementos. Esos tienen el nombre como probióticos. Lo otro, que es lo que estamos hablando ahora, solamente se conocen como alimentos fermentados. De todas maneras, sí tienen diferencia en cuanto a la cantidad, a la cantidad de cepa. Solamente con, hasta el día de hoy, solamente con los suplementos que están certificados, porque no todos los suplementos están certificados, solamente con los suplementos certificados, se han logrado notar una real mejora de la microbiota intestinal. Sin embargo, con pequeñas cantidades también puede haber una mejora y también los mismos pacientes lo comentan, de que mejora completamente su sintomatología, sus síntomas digestivos. Claro que sí. Bueno, a esta hora, repetimos, estamos con la nutricionista María Ignacia Fernández Ferrario, que es integrante del Centro de Metabolismo de la Clínica Clever Salud, que está ahí en calle Cáceres, no se olvide, Cáceres 630, aquí en Rancagua, en Trastorga y Bueras, a solo una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Para agendar las horas, aquí tenemos el fono de 640-1600, es el call center de la clínica, 640-1600, también lo puede hacer a través de Cleversalud.cl, en la web, también tenemos un número de WhatsApp, más 569-6266-8935, también puede saber más de la clínica, a través de las redes sociales, ahí la encuentran como arroba Cleversalud. María Ignacia, ¿cómo podemos, y esta es una pregunta bien importante, ¿cómo podemos todos nosotros incorporar más alimentos fermentados en nuestra dieta diaria? Bueno, primero, importante hacerlo gradualmente, es que nunca hemos consumido alimentos fermentados, si yo me pongo, me volví loca y empiezo a consumirlos, durante todo el día o todos los días, en grandes cantidades, me va a caer un poquito mal al estómago, porque no estoy acostumbrado. Entonces, eso es importante que sea gradualmente, si nunca lo he consumido, empezar de poquito, con un poquito todos los días. Yo lo que recomiendo mucho, porque es más fácil de conseguir, y porque lo podemos hacer en la casa fácilmente, mantienen una buena higiene, es el yogurt de pajarito. Es algo simple, fácil, y que uno con un poquito todos los días, ya va a haber bastante beneficio de resultados. Porque muchas personas que sufren de estreñimiento, que les cuesta ir al baño, empiezan a consumir este yogurt de pajarito todos los días, que es un poquito ácido, pero mezclándolo a lo mejor con fruta, o mezclándolo, por ejemplo, con una ensalada, como salsa ácida, así como una salsa para una ensalada, pasan un poquito más desapercibidos. Mario Ignacia, en respecto a los yogurt de pajarito que usted está hablando, me preguntan, ¿dónde se pueden conseguir, o dónde se pueden comprar? Los yogurt de pajarito como tal, generalmente la gente los regala, pueden buscar, por ejemplo, en páginas de Facebook, o grupos de vecinos, porque eso generalmente se va pasando como de vecino en vecino. Ahora, venden igual en los supermercados un tipo de yogurt de pajarito que se llama Kephir, que ahora está como bien de moda, hay distintas marcas que lo traen, y que también trae suficientes cepas como para tener el beneficio, que también pueden encontrarlo como Kephir, en distintas marcas de los supermercados. Claro, aquí hay otra pregunta que es bien interesante, a ver si puede usted responder, Mario Ignacia, ¿hay una diferencia en el yogurt griego con el yogurt normal? Generalmente el yogurt griego depende claramente de la marca, pero por ejemplo, en el yogurt griego generalmente tiene un poquito más de cepa de yogurt, o sea, realmente es un poquito más fermentado que un yogurt normal que de cualquier procedencia. Yo lo que recomiendo es siempre leer los ingredientes del yogurt, independiente de qué marca sea, siempre leer los ingredientes y ver que diga el lactobacillus, porque eso realmente trae la cepa. Muchas veces les agregan gelatina para que agarre esta consistencia de yogurt, y eso la verdad es que no mejora en el fondo, la calidad del yogurt, sino que lo ideal es que saiga la cepa del yogurt, el lactobacillus. Mario Ignacia, gracias por esa respuesta, y aquí nos dice, a ver si puede repetir lo que usted conversó acerca de los grupos de personas que deberían tener cuidado con el consumo de los alimentos fermentados. Sí, claro, bueno, las personas inmunodeprimidas, generalmente, bueno, como hablábamos, son microorganismos vivos, entonces, hay más bacterias, no digo que sean malas, son súper buenas las bacterias de los alimentos fermentados, pero, lamentablemente, puede llegar a haber un crecimiento de alguna bacteria que no queremos, en el cuerpo, una persona bien, una persona sana, no le debiese producir ningún tipo de problema, pero una persona que está inmunodeprimida, como por ejemplo, personas que están recibiendo algún tratamiento de quimioterapia, personas que también tengan el virus VIH, que estén en una etapa fida, o personas que han recibido algún trasplante de órganos, o alguna enfermedad autoinmune ya bien grave. Respecto a los niños, también me consultan, ¿hay algún problema que ingieran, que consuman alimentos fermentados? No, ningún problema, súper saludable para las niñas. O sea, que usted lo recomienda, como suplemento, como alimento diario. Como alimento diario, no lo recomiendo más, porque la verdad es que los suplementos son muy, muy poquitos los que están realmente certificados. Hay muchas farmacias que venden probióticos, pero no están certificados. Hay que buscar bien y preguntar bien, asesorarse de los probióticos que realmente estén certificados, porque hoy en día, cuando esta persona puede vender algo diciendo que es un probiótico. Claro, hay que decir y repetir, María Ignacia, que todo esto, todos estos probióticos, tienen beneficios realmente importantes a la salud gastrointestinal de todos nosotros. ¿Verdad? Sí, de todas maneras. Bueno, nosotros como, como centro de nutrición y metabolismo, estamos felices de orientar a todas las personas, educar de qué tipo de alimentos fermentados, y también felices de educar sobre qué probióticos realmente son los que nosotros recomendamos, porque hay que tener cuidado ahí, porque hay mucha cantidad de distintos probióticos dando bueno. Qué bien, por eso es que es importante estas conversaciones, esta entrevista, María Ignacia, para, como usted también lo decía, orientar a la audiencia, a la población. Finalmente, ya terminando esta entrevista, se nos acaban los minutos. ¿Qué consejos daría a alguien que está interesado en comenzar a consumir estos alimentos fermentados? Bueno, como les decía antes, empezar de manera gradual, observar cómo responde el cuerpo, en cuanto a la cantidad, empezar de a poquito, todos los días un poquito, elegir los que realmente les gusten, porque de repente hay algunos que tienen un sabor un poquito fuerte, y a probar y también a informarse, acercarse a nosotros también. Nosotros trabajamos con personas, nos enfocamos en mejorar la salud integral y también la salud digestiva de todas las personas. Entonces, los invito también a conocernos, a venir al Centro de Metabolismo y Nutrición. Nosotros estamos felices de ayudar en lo que podamos educar a las personas. Mire, aquí hay una pregunta que, para cerrarle la entrevista a María Ignacia, para una persona con colon irritado, ¿usted recomendaría alimentos fermentados? De todas maneras. Es las personas que más lo recomiendo, porque son los que más dificultad tienen para digerir ciertos alimentos. De todas maneras. Qué bueno. Nos alegramos que haya podido responder a las consultas. Bueno, nos comenzamos a despedir en María Ignacia. Te agradecemos enormemente haber estado en el programa, habernos educado, tal como tú lo decías. La información es fundamental, así que te lo agradecemos en nombre de toda la audiencia. Muchas gracias, Luis, como siempre. Y a cuidarse de estas fiestas que se acercan. Uy, qué importante a usted como nutricionista. Ahí, ya. A ver, lo último, lo último. ¿Cuál sería el mensaje? Ya lo dijo. A cuidarnos, a cuidarnos. A cuidarnos. Claro, pero, ¿habría alguna indicación especial? Bueno, principalmente evitar los excesos, sobre todo en cuanto al alcohol. Si van a tomar, pasan las llaves. Muy importante como primer consejo. Claro. Y segundo, disfrutar de todos los, todos los alimentos y todo, pero siempre, eh, teniendo en cuenta las cantidades, tratar de variar también, por ejemplo, si van a comer harto asadito, comer asado, pero también tener hartas verduras, tener harta, harta variedad también, eh, en cuanto a lo que vamos a comer durante las fiestas. Eh, pero aprovechar, disfrutar, y, y tratar de escuchar al cuerpo también cuando nos dice que ya es suficiente. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, María Ignacia Fernández Ferrario, nutricionista, que nos acompañó a esta hora, en estos momentos de salud que nos ofrece la clínica Clever Salud. Envá, enviamos un abrazo, muchas gracias nuevamente por estos minutos con el programa. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches.